Gracias Fernando, 8 con 52 minutos sin lugar a duda a una hermosa historia. Pero vamos a cambiar completamente el rumbo de la información y vamos a hablar de algo que igual está en boga y que se ve, está haciendo tendencia en el mundo entero y por supuesto se ha posesionado muy fuerte en nuestro país. Estamos viendo lo que son intervenciones quirúrgicas muy poco invasivas para lograr una armonía en el rostro. Eso es lo que se ve en tendencia en el mundo entero, en artistas, en personas importantes, reconocidas del mundo y por supuesto personas de nuestro país. Borrón y cuenta nueva de ojeras, de arrugas, de cachetes, amplíe su mentón y todo lo que usted necesita para tener un rostro más armonioso, sin cirugía, con métodos completamente no invasivos para nuestro organismo y por supuesto estamos con un especialista en este tema para ampliarlo y que nos cuente a cabalidad de qué se trata. ¿Qué exactamente es una cirugía facial? El doctor Grover Mérida nos acompaña. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Muy buenos días Vivian, gracias por la invitación. Sí, todo lo que es todo el ámbito de la belleza, el rostro, tanto rostro como corporal, ha ido creciendo bastante, de tanto tener la parte quirúrgica como la parte no quirúrgica, que vienen a ser tratamientos mínimamente invasivos o nada invasivos para mejorar. Además que esto está siendo tendencia, ¿no es cierto? Como son tratamientos ambulatorios, ese es el término que se utiliza para ellos, porque no necesitas un quirófano, no necesitas anestesia general. Y la recuperación es mucho más rápido. Vivian, un ejemplo, una pequeña intervención para los cachetitos, de una media hora a 20 minutos y al día siguiente puedes hacer tus actividades con toda normalidad, no te afecta en nada, ¿no? Y eso es lo que se busca ahora. Hablemos entonces más a profundidad de qué es esto, cómo podemos armonizar ahora ya nuestro rostro, que últimamente las personas, tanto varonos como mujeres, optan por esto. Claro que si hay tratamientos, como te decía, uno de los más utilizados es el tratamiento para hacer rellenos, para mejorar el rostro, dar un poco de más brillo, dar volumen, o también para quitar el volumen en exceso en personas que somos gorditos, ¿no? Para sacar la grasita de la papá, del mentón, hacer marcado mandibular. Entonces hay varios métodos, tanto con cirugía como sin cirugía, ¿no? Cuéntenos, ¿cuáles son los menos invasivos que se están realizando? Los menos invasivos y lo que más se realizan, comentarte, son aumentos de labios, que es una técnica bastante buena que usan perfilado labial. Te cuento, Vivian, que ahora ya no solo las mujeres se lo hacen el perfilado labial, también los hombres están optando por realizarse estos procedimientos, Vivian, comentarte. Es increíble como que ahora ya no es un tabú como en años antiguos, que solo la mujer se realizaban los tratamientos estéticos o de belleza, ¿no? Los hombres también buscan tener un rostro armonioso. Además de eso está la bichectomía, una cirugía que se ha posesionado muy fuerte. Sí, es una cirugía bastante realizada por casi todas las personas, que es para sacar un tejido grasoso que se encuentran en las mejillitas, que hace que te note cachitoncito. Entonces esta cirugía hace que nuestras mejillitas se pongan un poco más perfiladas, ¿no? Y es como que se vea marcado. El rostro más alargado. Más alargado y mucho más delgado, ¿no? Y que te perfila bastante, ¿no? Además la rinoplastía también ya no con intervención quirúrgica. Hay dos técnicas, comentarle. Una que es con cirugía, obviamente, y otra que es sin cirugía, que es con ácido hidrógenico, haciendo rellenos. O sea, hay bastantes técnicas para poder mejorar también esa parte, ¿no? Que es dar volumen o mejorar el contorno del perfil de nuestra nariz. Y las orejas también, señores. Si es que usted tiene las orejas muy levantadas, muy abiertas, pues ya hay una intervención poco invasiva. Poco invasiva, sí. Es la otoplastía. La otoplastía normalmente es una cirugía que sí se la hace en quirófano. Pero ahora hay otra técnica que es la otoplastía con hilo. Que es una técnica mínimamente invasiva, ambulatoria, que tiene el cambio inmediato, ¿no? Y, bueno, y se perfila bastante la orejita, ¿no? Perfecto. Esos son todos los métodos, ¿no es cierto? Poco invasivos que ahora se están pronunciando con mucha fuerza y con mucho impacto en nuestra sociedad. ¿Cuáles otros podemos encontrar? Bueno, aparte de estos métodos que hablamos de las ojeras, relleno de ojeritas, a veces personas que tenemos bolsitas en las ojeras son mínimamente invasivos con ácido hialurónico también, ¿no? Son con inyecciones, pequeñas inyecciones. Sí, con inyecciones, sí. O para las arruguitas, que normalmente todo el mundo tenemos arruguitas, que es con la toxina botulínica. Que este medicamento es espectacular. Paraliza temporalmente el músculo y evita que haya las arruguitas, ¿no? Que es lo que están explicando hoy exactamente en las imágenes, ¿no? Que son pequeñas inyecciones. Y que, bueno, al día siguiente puede hacer su vida normalmente. Con toda normalidad. Con toda normalidad. Y hilo también. Veo que están utilizando mucho lo que es estiramiento facial con hilo. Sí. Antes se utilizaba netamente la cirugía, que era para estirar el rostro. Ahora esto se lo puede realizar con hilos tensores. Que van a producir una producción de colágeno en exceso para automáticamente tensar nuestro rostro. Bueno, y dar un efecto lifting inmediato sin cirugía, obviamente, ¿no? Perfecto. Ya saben, entonces, cada vez tener un mejor rostro, un rostro más brillante, más armonioso, es posible. Y todo esto, pues, se comienza con una decisión. La decisión de hacerlo y perderle miedo a estos tratamientos que son pocos invasivos. Claro, y siempre comentarte, Vivian, que lo más importante es realizarse con personal adecuado y con personal certificado. Estos procedimientos deben ser realizados por personal certificado y que, obviamente, tengas las técnicas especiales que es para embellecer y mejorar el rostro que todo el mundo busca, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad que es un tema de belleza, pues, que está iniciando recién. Y nosotros queremos introducirnos en este mundo y conocer más aspectos de las cirugías no invasivas que se realizan, no solamente en el rostro, sino en el cuerpo entero y guiar de una manera adecuada a todas las personas que nos siguen. Sí, tanto corporal como facial, yo creo que vamos a ir desenglosando poco a poco y mostrando a la gente, ¿no? Cómo son los cambios que uno va viendo, es especial, ¿no? Que es lo que más buscamos. Perfecto, lo esperamos la próxima semana. Claro que sí, gracias. Gracias, doctor. Un gusto compartir con usted, pero nosotros tenemos que continuar con más. Yo ya me voy para la cocina porque huele delicioso y veo que ustedes ya están casi con el plato finalizado, chicos.